Es muy bonita la relación que hay esta mañana entre la primera lectura y este pasaje del Evangelio, porque la primera lectura reconoce frente a Dios que somos pecadores, que somos los más pequeños, un pueblo que ha perdido el rumbo desorientado. Y lo que hace el pecador es invocar frente a Dios la alianza que le ha hecho con nuestros antepasados. En realidad, eso es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos frente a Dios, cuando pedimos perdón a Dios, cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios en un confesionario, invocamos la alianza, la alianza no ya hecha con Abraham o con Isaac o con Jacob, invocamos la alianza de Dios hecha en la sangre de su hijo Jesús, el cordero inocente, el cordero sin mancha, el cordero que en el vientre de la Virgen María, como contemplábamos ayer, en el misterio de la anunciación y la encarnación del hijo de Dios, Dios ha hecho un pacto inseparable, un pacto tan inseparable que ni la muerte pudo separar a la divinidad de la humanidad. Si bien es verdad que al morir Jesús en la cruz se separaron su cuerpo y su alma, por eso podemos decir que verdaderamente el hijo de Dios murió en la cruz y no fue una especie de apariencia, como decían los herejes docetistas, sino que verdaderamente murió, si bien es verdad que su alma y su cuerpo se separaron, no se separó ni siquiera en la muerte, en la tumba, la divinidad de la humanidad, y la humanidad la conforman los dos elementos, tanto el cuerpo como el alma. La divinidad seguía unida a su cuerpo y seguía unida a su alma. Hoy se invoca en la primera lectura esta alianza, inrompible, la que se ha sellado en la sangre del cordero inocente. Es la sangre que se invoca en la fórmula de la absolución de nuestros pecados. Y derramó la sangre, su sangre, para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia. Es todo el poder de Dios que está en acción cuando se absuelve al pecador. Y literalmente se crea un corazón nuevo. No es una pizada mal borrada para que el pecador siga escribiendo donde se ve que ya se ha borrado multitud de ocasiones. No, es literalmente una nueva realidad. Es una obra, lo hemos comentado en otras ocasiones, de su omnipotencia, la misericordia que derrama sobre el pecador. El pecado es lo que ha destruido nuestra amistad con Dios, nuestra amistad con los hermanos, nuestra amistad con nosotros mismos y nuestra amistad con la creación. Esto aparece clarísimo ya desde el libro del Génesis. Por eso la Iglesia nos ofrece esta oportunidad preciosa de volver a caminar como nuevo Israel a través de un inmenso desierto. El desierto que es un lugar de combate, lugar donde somos despojados de todo lo superfluo, de todo lo innecesario, de todo lo que estorba, de todo lo que nos impide caminar con celeridad hacia la tierra prometida, que no es otra cosa que el corazón de Cristo, que el corazón del Señor, la tierra que emana leche y miel, el lugar del encuentro, el lugar de la alianza definitiva. Y vamos caminando por este desierto experimentando las mismas tentaciones de Jesús, las tentaciones de las cosas materiales, las tentaciones del poder y la tentación de tentar a Dios, de abusar de su amor, de abusar de su misericordia, de abusar de su condescendencia, de abusar de su bondad. Por eso, que nunca nos cansemos de caminar a través de este inmenso desierto, que es la vida de cada día, la que comienza cada mañana, la que estamos comenzando aquí en la misión, un día más, con su brega, su cansancio, con su fatiga, con su monotonía, con la aparente esterilidad de las cosas que hacemos, que muchas veces podemos pensar que no sirven para nada o que lo hemos intentado tantas veces y tantas veces hemos fracasado. Pero el Señor nos sigue llamando por nuestro nombre y nos sigue invitando y sigue contando con nosotros y seguimos siendo misteriosamente imprescindibles para la obra del reino. El perdón de Dios que pedimos con el corazón contrito y humillado, con la cabeza agachada, pero también al mismo tiempo llenos de confianza en su infinita bondad, es esta experiencia que nos renueva interiormente en cada momento de nuestra vida. Pedimos perdón porque el perdón es lo más típico de Dios. En todas las lenguas romances, pero incluso también en las lenguas anglosajonas, la palabra perdón viene de dos partículas, del don, de donare y también de perdonare. Perdonare significa sencillamente dar otra vez. Yo he malgastado el don de Dios que es su amor, que es su gracia y él me perdona, él me lo vuelve a dar, me lo vuelve a restituir. Lo único que me pide es lo que le pide a Pedro. Si le amo, solo puedo pastorear, solo puedo colaborar en la obra del reino, solo puedo quedar restituido a mi dignidad original si me creo que él me ama y si le amo con todo mi corazón. Me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Es la famosa frase de San Agustín, si diligis pashe, si amas, apacienta. Es decir, el perdón nos restituye no solo a la amistad con Dios, sino a la misión que él originalmente nos ha encomendado. De esta manera, este recibir de nuevo el don desperdiciado nos ayuda a descubrir la realidad a la que nos abre el Evangelio. El Evangelio nos está preguntando hoy lo que le pregunta Pedro a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces quieras ser perdonado tú? No te digo siete veces, dice hasta siete veces. No te digo hasta siete, hasta setenta veces siete. Por eso, la dinámica, o sea, el dinamismo, la estructura interna del perdón que nosotros ofrecemos y pedimos a los que están a nuestro lado sigue el mismo patrón que sigue el perdón que nosotros le pedimos a Dios. En realidad, perdonar para nosotros es compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Si el Rey ha perdonado la deuda al siervo, ¿no deberá el siervo hacer en la misma estructura y en el mismo dinamismo lo mismo que ha hecho su Señor con él? Por eso, nosotros perdonamos, quiere decir, que damos a otro el don que el otro ha malgastado de mi regalo original que es mi amistad, que es la armonía, que es la familiaridad, todas esas cosas que se rompen con la traición, todas esas cosas que se rompen con el pecado, como son la confianza en el otro, como es el mirar al otro con ojos limpios. Perdónale siempre si es que siempre quieres ser perdonado. Por eso, no es perdonar pero con veinte cláusulas que ya no van a ser las cosas de la misma manera que fueron. Te perdono pero no confío en ti, te perdono pero es tu última oportunidad, te perdono pero cada uno en su casa y cuanto más lejos mejor. Eso no es perdonar. Eso es simplemente un pacto de mutua no agresión. Por eso, que esta mañana cada uno de nosotros se pregunte al pedirle tantas veces perdón a Dios y al invocar su misericordia y yo ¿cómo perdono? He perdonado de verdad a mi marido, he perdonado a mi mujer, a mi novio, a mi novia, a mis padres, a mis hijos, a quien está a mi lado en el trabajo, a la gente de la parroquia, si soy religiosa en la vida comunitaria. He perdonado de verdad a gente que tengo la certeza que ya nunca más voy a volver a ver en mi vida. Las he perdonado. De verdad, no guardo rencor. Qué horrible es el cristiano que camina con rencor en su corazón. Que eso pesa, eso es una mochila de 100 kilos cuando uno va caminando por el desierto. Pesa mucho más el rencor que todo ese equipaje que a veces queremos llevar cuando caminamos por el desierto. ¿Por qué a veces la vida cristiana se nos hace insoportable? No porque el desierto y la arena sean un trayecto difícil, sino porque vamos tan cargados, vamos tan sobrecargados. Llevamos como cuando nos pesan las maletas en el aeropuerto, llevamos tanto exceso de peso. Y ese exceso de peso muchas veces es lo que deja en nosotros nuestra incapacidad de perdonar. Pues que en la celebración de esta Eucaristía que como sabéis es un continuo acto de contricción a Dios y a los hermanos de reconciliación con Dios y con los hermanos. La estructura de la Santa Misa es la manera más bonita de entender esto. Mirad, no hacemos más que recibir el saludo inicial y ya estamos pidiéndole perdón a Dios. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo decimos en la oración del Padre nuestro. No mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Es continuamente presentarnos frente al Padre como el Hijo que no merece el regalo que el Padre nos va a hacer que es precisamente el don de su propio Hijo. Si ahora dentro de un momento vamos a comulgar es solo porque hemos sido perdonados y cuando yo pido perdón no solo es que Dios me dice te perdono sino que cada misa en cada Eucaristía me entrega a cambio del perdón que le pido el regalo de su propio Hijo en su palabra en su cuerpo y en su sangre. Si cuando nosotros pedimos perdón Dios nos lo da todo es más se nos da él del todo no será así como debemos de perdonar no siete veces sino setenta veces siete. cuando perdonamos nosotros lo que hacemos es como Dios hace con nosotros que se nos entrega completamente entregarnos completamente aquel que nos ha pedido perdón. y Gracias por ver el video